Saludos, bienvenidos al nuevo Forbes Talk, hoy para hablar de sostenibilidad e innovación, las claves para operar el cambio. Me gustaría comenzar preguntándoos de qué manera ha impactado de grosso modo la sostenibilidad en los valores de cada una de vuestras compañías. Somos una empresa de distribución, con lo cual el tema de sostenibilidad está en el centro de nuestro ADN. Todos los managers indirectos de todos los países somos embajadores, tanto internos como externos, porque creemos que la sostenibilidad es fundamental para el negocio que tenemos, para lo que hacemos todos los días y para cómo tratamos con la gente. A nivel de valores, a mí me gusta mucho recordarlos, porque es el faro que nos marca nuestro día a día y cómo debemos comportarnos con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Y ahí siempre digo que el planeta incluido. Entonces, cuando tenemos los valores muy presentes, que son el respeto, la responsabilidad, la integridad y ese espíritu pionero, creo que nos ayuda mucho a entender cómo tiene que ser abordado también el tema de sostenibilidad. Nosotros desde el Real Estate, claro, al ser una compañía de servicios, nuestro máximo impacto es, por un lado, nuestros empleados, nuestros más de 115.000 empleados, y en qué oficinas se sientan y dónde desarrollan su actividad, pero sobre todo, incluso, de forma más, digamos, relevante todavía, es todos los edificios que gestionamos para nuestros clientes, es decir, los 600 millones de metros cuadrados que CBR gestiona. Somos fabricantes de aerogeneradores, entonces, renovables, piensas en renovables, ya piensas en una industria sostenible, pero aún así tenemos deberes. Y hace poco, hace tres años, de hecho, va a ser cuatro años, lanzamos una estrategia de sostenibilidad, de alguna manera, para traducir esos valores en un plan de acción concreto. Nosotros tenemos un objetivo, la verdad, muy ambicioso, esperemos poderlo cumplir, pero es casi consumir el 50% menos de agua para 2025 de lo que hacíamos en 2008, para hacer una cerveza, 2,6 litros por litro de cerveza. O sea, que para nosotros es importante saber, conocer al proveedor, pues, cómo de sostenible es, cómo de responsable es, en cuanto a diferentes áreas, una de ellas es el medio ambiente, otra es su política de recursos, o sea, de recursos humanos, de política laboral. Entonces, como empresa estamos obligados a realmente cumplir con las expectativas de nuestros empleados, de nuestros clientes, evidentemente, pero nuestros empleados como primero, y nuestros empleados esperan que nosotros, como actores sociales, tengamos una contribución fundamental en el tema de la sostenibilidad.